¿Qué es el peligro de los argentinos? Y se adueñaron de un mecanismo de manipulación de los alimentos humanos. Todos los días, como jugando a la ruleta, ¿no es cierto? ¿A quién le tocará mañana? Hoy a mí, mañana al otro. Y así va pasando. Y no se hace nada. Y no se hace nada.